bien bienvenidos una vez más a un tutorial y bueno en esta ocasión vamos a ver algo de face max y vamos a ver cómo se hace una animación de un coche pero bueno hacerla de una manera un poquito más interesante con para que el movimiento de las llantas siguen el movimiento del coche en inglés bueno esto le llamarían car rigging o un rey de autos es va a ser algo muy básico en realidad solamente es para que puedas mover tus autos en un patrón lineal y las llantas se muevan conforme al avanzar el auto esto del del rig de un auto es puede ser muy complejo porque puedes ponerlo de acuerdo a un pad pues las llantas pueden girar para que dar la vuelta las llantas se pueden simular la la situación del digamos la gravedad o en el giro como se desplaza una llanta más alta que la otra el frenado la situación bueno se puede ser muy complejo pero bueno esto es muy básico nada más vamos a nada más aquí voy a ser un poquito más grande el grid de un metro y este va a ser algo nada más muy básico para ti la típica animación que quieres nada más que pasen los autos y no se pasas tu cámara y pasen algunos autos sobre la calle y así no sin sin nada de sin mucha complicación entonces bueno para esto nos importaron vamos a traer un coche aquí bueno nada más ahorita les voy a explicar un poco respecto al a cómo lo tenemos que cargar digo que ordenar aquí voy a traer este que esto es de una marca que si estos son son los autos de la página de beast people y está y está interesante de esta marca bueno ustedes pueden comprar el descargar el auto que ustedes quieran de la página que quieran pero bueno esta marca lo que tiene es que separan o te agrupan bueno no te agrupo porque no está agrupado este separan la geometría en cómo debe estar hecha para hacer un rige básicamente lo está interesante porque viene en un objeto todo está colapsado en el carbón y que es el todo el auto aunque y viene por separado cada llanta entonces te dice front will from dice fl que es front left esto sería front right will esto sería back right esto sería back left will que entonces bueno tienen que ustedes que tener separado las llantas como objeto y obviamente dentro las llantas pues si tienen el ring el disco el todo lo cosa que esté aquí adentro pues tiene que estar en un solo objeto eso lo puedes dar con attach y se va juntando es algo muy básico de 3 max con puro attach y o puedes aprovechar que bueno como te comentaba en el caso de esta marca beast people ya día vienen así los los modelos bueno lo que tenemos que hacer es crear una unas cosas que se llaman expresiones wire expressions wire parameters y donde se tiene que poner una especie de expresión muy sencilla como una pues es como una ecuación muy simple digo aquí lo vamos a hacer muy simple lo vamos a hacer muy aproximado pero bueno ya para un caso de un patrón específico una distancia también es que tener la distancia de ese de ese patrón y la velocidad a la que vas y bueno sacar ahí una una ecuación muy simple pero bueno vamos a tratarlo hacer lo más simple posible para que alguien sin sin conocimiento de animación pueda hacer esto porque te digo que la mayoría de los casos pues nada más quieres que se muevan los autos y pues claro quieres que se muevan las llantas porque si no bueno las típicas animaciones que a veces vemos es que vemos que el auto avanza y va avanzando así no y las llantas no se mueven entonces bueno pues no se ve muy muy interesante este bueno entonces lo único que tiene que fijarse también es que el pivote de su llanta esté centrado al al pues a la llanta ahora aquí en tu vista left bueno esta sería la vista right más bien este que giren y fíjense cómo gira la llanta tiene que girar en el centro eso si no si no está el pivote en la en el centro bueno no va a funcionar recuerden que para mover el pivote pues le dan aquí en la jerarquía afecta al pivote y lo pueden alinear verdad con el centro de la de la llanta ahora este bueno entonces todas las llantas tienen que tener su giro perfectamente ubicado en el centro ahí está bueno pues nada sin más lo que vamos a hacer es que vamos a darle aquí hay que otra cosa que tienes que fijar es en qué ejes está colocado localmente en la llanta por ejemplo el giro está sobre x ok entonces el eje de giro será x de las llantas pero el movimiento del coche será hacia y eso es bien importante que identifiquen porque en la expresión ustedes tienen que configurar la expresión para que éste se restrinja la rotación en x sobre el movimiento y si esto fuera el pivote estudia al revés o en otra posición y el movimiento fue en x también que fijarse que la expresión siga al movimiento en x o en y o la que ustedes estén haciendo y de igual manera la rotación si la rotación estuviera en y pues también que fijarse que esté bien bueno cómo se hace esto bueno vamos a dar vamos a seleccionar la llanta clic derecho vamos a dar esta opción que se llama wire parameters y aquí es donde hay que tener cuidado no nos aparece lo que dice transform bueno pero ya me estoy adelantando aquí primero lo que necesito antes de hacer todo esto es darle la jerarquía que estas llantas pertenecen al car body como hacemos eso esto lo hacemos con select and link que es esta parte de aquí en la parte superior izquierda entonces presionamos select and link clic arrastras y sueltas trata de soltarlo una parte donde no hay otros objetos para que no lo ligues con otros objetos incluso lo puedes hacer directo a la lista de de objetos de acá entonces bueno es lo que se te va más fácil entonces ahí está y fíjense cómo va cambiando la jerarquía de estos objetos se va pasando por dentro del carbo carbón porque entonces ahora tenemos este clic arrastras esa línea punteada y ahí están las vueltas y luego clic y arrastras y ahí está ya puedes seleccionar esto puedes seleccionar move y entonces lo que tiene que suceder en este momento si todo lo hiciste bien todos los estos wheels digo los los llantas tienen que estar dentro del father o de la jerarquía del body entonces si yo me hago esto se tienen que mover las llantas ok esto es un esto es crear una jerarquía pues muy básica ahora bueno ahora sí ya estando la jerarquía hecha ahora sí vamos a hacer la restricción de giro y movimiento respecto al movimiento en ya entonces clic derecho wire parameters le vamos a dar aquí de transform ojo rotation en este caso es rotation en x porque mi giro está sobre x clic doy clic sobre el carbón y ojo fíjense que no den clic sobre otro objeto porque si no se estropea aquí clic sobre el carbón y transform aquí lo que queremos es restringir a la posición al movimiento ya no a la rotación porque el auto no rotas lo que rotas son las llantas entonces le damos posición y habíamos quedado que era posición en día de acuerdo nos va a aparecer nuestro nuestra configurado de la expresión y aquí lo que tenemos que hacer es ligar la conexión aplicamos a este botoncito esta flechita conectamos la expresión y entonces ya queda listo ahora aquí solamente que poner una diagonal y un valor de 30 que este valor es aproximado porque bueno esto sale de una expresión o de un número que depende la velocidad de la llanta yo con 30 lo hago y se ve bien pero ustedes pueden poner tal vez si si la llanta gira más lento bueno pues no sé depende también pero bueno yo lo he visto en 30 me funciona bien todo lo va a update y está entonces la expresión de la rotación respecto a la transición de giro pues está en este valor de 30 ok bueno yo lo voy a mover y entonces fíjense lo que pasa aquí lo que está pasando es que estoy girando la llanta y se está girando si no me equivoco está girando al revés y aquí podemos hacer lo siguiente entonces si gira al revés vamos a darle mi ver a la llanta ok en x le damos porque en x porque ese es el giro de rotación le damos ok y luego la giro 180 grados aquí nada más activa en su snap de ángulo y en este caso son 180 grados ok entonces aquí ya debe de quedar entonces vamos a moverlo ya está ahora si la llanta gira para adelante ok y si le hago para atrás pues gira para atrás y si hablaba grande gira para adelante ok entonces bueno la llanta ha estado invertida y eso suele pasar muchas veces este bueno ya está entonces cerramos eso ya está restringida nuestra llanta nuestra primera llanta seleccionamos nuestra segunda llanta clic derecho y parámetros transform rotation en x restricción al carbón y con transform posición en ye ok nuevamente conecto pongo el valor de 30 y lo actualizo verificamos si funciona y nuevamente tenemos el mismo problema que la llanta gira para atrás probablemente esto se puede arreglar con un signo negativo pero bueno para que girem hacia el otro sentido pero bueno esto también es vamos a hacer así nuevamente mi ver en el mismo eje ojo y la giramos cambiamos a muf y ahora también gira para adelante espero que se está apreciando en la imagen en el vídeo continuamos clic derecho y parámetros transformación rotation en x posición transform en ok ok aquí se ven los estos para que no se confundan ligamos y conectamos y nuevamente usamos la misma expresión y actualizamos y movemos nuevamente las llantas estaban al revés o están invertidas al parecer entonces también la llanta gira para atrás bueno pues repetimos todo lo que acabamos de ver mi ver mismo equis move digo rotate para rotar y listo ya debe quedar lista y es correcto ahora gira para adelante también ahora la última llanta si esta todavía no está lista repetimos wire déjame cierro este para que no se confunda clic derecho wire parameters transform rotation en x con position position en y fusionamos conectamos diagonal 30 update vamos a ver si hay que girarla también y es correcto también hay que girarla entonces mirror x y ahí está muy bien esto ya debe de estar listo entonces bueno ahí están las llantas girando todas para el mismo sentido y en la misma dirección entonces bueno pues ya lo que tienes aquí es que puedes hacer una animación entonces vamos a suponer que vamos a hacer algo muy simple aquí nada más camine para para ver el efecto de la animación y esto es de vamos a poner en meters nuestro display vamos a poner en meters que avance pues que será unos 50 metros digo ahí ustedes depende de la animación que tengan y bueno pues este es el x esto no importa mucho la verdad la calle digamos que es una calle típica de de una zona residencial y pues la va la dirección el total es de 50 metros con 10 de ancho no sé muy bien entonces vamos a tomar el el coche lo movemos a la posición que queremos ponerlo y listo entonces le vamos a dar auto recuerden que las animaciones en concepto de tiempo ya por ahí lo hemos explicado en el canal que tienes que tener un rango fijo de cuántos frames por segundo avanzas entonces por ejemplo típicamente la medida son 24 frames por segundo esa es la velocidad en cine hoy en día pues prácticamente ya se usa mucho 30 frames por segundo pero bueno vamos a dejarlo en 24 y yo casi siempre hago como una especie de de promedio y lo dejo en 25 entonces asumo que cada 25 cuadros es un segundo ¿no? el 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 track bar por defecto en 3 max hay 100 frames por lo tanto se supone que estamos teniendo 4 segundos ¿no? 25 50 60 segundos 75 entonces tengo 4 segundos en 4 segundos pues se supone que este auto tiene que avanzar lo que tú quieras ¿verdad? o sea eso es eso es lo que tú quieras ahora obviamente si el track bar mide más bueno ahí tú depende lo que necesites ¿verdad? pero bueno 4 segundos pues es 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 poco tiempo entonces este auto pues va a ir a una velocidad pues más o menos interesante ¿verdad? entonces pues ahí está si le doy play ya la animación va directo ¿no? y ahí se fue muy bien para ver el movimiento de las llantas vamos a poner una cámara porque si no va a ser muy difícil verlo yo uso cámaras físicas pero ustedes pueden usar cámaras de cualquier tipo si usan V-Ray pueden usar la cámara física de V-Ray es lo mismo más o menos ahí está y la cámara le voy a quitar el target y la cámara voy a ligarla con la misma técnica que acabamos de ver al auto para que avance con la misma velocidad del auto para que podamos ver el giro esto lo estoy diciendo para que ustedes vean el giro ¿verdad? o en su ustedes en su animación pues pongan la cámara donde tiene que ir y ya que pase el auto por donde sea ¿verdad? pero esto es para que vean el giro entonces bueno selecciono la cámara el Select and Link y pues al auto ¿ok? ¿qué quiere decir esto? que al momento de mover el ya la animación está hecha entonces al momento de que la cámara se incorpora al auto pues conforme se mueve el auto se va a mover la la cámara ¿verdad? muy bien entonces vamos a darle play y pues ahí está si ven el como giran las llantas ¿verdad? bueno pues esto es nada más para que vieran que el el movimiento se está haciendo eh ahí tal vez se vea un poco mejor ok bueno pues entonces ya está listo eh el rig del auto como pueden ver pues ahí todo funciona bastante bien eh y bueno pues nada esto sería todo por por esta ocasión eh y recuerden que bueno nada más siempre necesitan tener bien separado las llantas en primera instancia separado del body y y pues ya ¿no? en este caso yo estoy ligando la cámara para que vean ese movimiento y bueno pues entonces esto sería todo por esta ocasión recuerden visitar nuestra página somagroup.com ver los cursos que tenemos disponibles ahí se los voy a dejar en la descripción eh estamos si te interesa aprender esto y mucho más puedes entrar al curso experto en visualización 3D donde vemos esto y muchas otras cosas de animación y de modelado y de render y de muchas cosas pero bueno nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.